¡Hey, hey, hey! ¡Agué lo trajo! ¡Danza Kuduro! ¡DANZA KUDURO! ¡Alto! La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me cante ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora El sol empieza, duele la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se brinde por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te nega tierra arena Pues yo veo de barra, de barra, de barra, de pie toda la buscadera Y después porque quema por dentro y lento, te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta 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 Percaya apa kau lakukan Tabah apa kau usahakan Bertindak atas kemampuan Engkau boleh Jika kau pikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan Jika kau fikirkan ragu-ragu Usahamu tidak Jika kau fikirkan kekalahan Kau hampiri kegagalan Jika kau fikirkan kemenangan Kau hampiri kejayaan Engkau lah apa kau pikirkan Terkandung dalam pemikiran Berpikir boleh melakukan Berpikirkan boleh Percaya apa kau lakukan Tabah apa kau usahakan Bertindak atas kemampuan Engkau boleh Engkau boleh Engkau boleh Engkau boleh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!